Dicen que Oaxaca lo tiene todo y la ropa no es su excepción. También encontramos pantalones, diseñados con diferentes bordados de las regiones como el Istmo, los Valles Centrales y la Sierra Norte. Ella es Norma Florencia Suárez Ríos, emprendedora que en la necesidad de salir adelante con su familia, buscó en las redes sociales un apoyo para extender su mercado de pantalones, dentro y fuera del estado. Comienzo a publicar fotos por Facebook y mucha gente de otros estados voltea a ver mi Facebook y me empiezan a hacer pedido. Comienzo a enviarles los pantalones y esas personas empiezan a revenderlos. Así creó la marca Calenda, una línea de ropa totalmente oaxaqueña, con la inspiración de las fiestas de San Pedro Taviche. De esta manera, la unión de lo tradicional, como los bordados y las nuevas tecnologías y redes sociales, como Facebook, llevan a la creación de nuevos empleos entre jóvenes y los artesanos o artesanas que crean diferentes diseños. Estoy muy a favor de que se venda lo local, las personas que nos están bordando el pantalón como son del Istmo y son bordados de aquí de los Valles Centrales, como es el de San Antonino. Son mujeres también, son mujeres que hacen muy buen trabajo. Yo realmente las admiro muchísimo. Creo que sin las personas que estamos bordando y las otras personas que nos están comprando el pantalón, pues esto no sería posible ni la marca tuviera seguidores. Ahorita en la página nos siguen más de 15 mil personas y de muchos estados hasta de otros países. Lo más difícil de emprender un negocio es quitarse los miedos para realizar las cosas, así como los estereotipos de lidiar entre las marcas ya registradas y una nueva. Norma Suárez decidió confiar en llevar un pedazo de Oaxaca a cada rincón del país, con los 150 pantalones que mandan semanalmente fuera del estado, de los cuales sus precios van de los 180 hasta los 350 pesos. Yo creo que aquí en Oaxaca no nada más hay mezcal, hay también muy buenas artesanías, hay muy buenos profesionistas, hay muy buenas personas que están haciendo no solamente las cosas por generar un ingreso, o sea, hay muchísimas cosas, o sea, no solo somos eso, no solo somos bailables o no solo somos problemas. Para apoyar la economía de las familias puede buscar en Facebook, Pantalones Calenda o hacer sus pedidos vía WhatsApp al número telefónico 951-189-8709. El consumo local reactiva la economía de las comunidades. Con imágenes e información de Oswaldo Mijangos, Corte B Noticias.